Compárame con él Y vas a comprobar que no es lo mismo Lo que esperabas de él Verás que todo ha sido un espejismo Terrible decepción Será la que te lleves de tu amigo Y el mundo de pasión Que sueñas lo desechas hoy conmigo Compárame con él Cuando lo estés amando Seguramente él Te dejará llorando Y sufrirás por siempre La insatisfacción Él no va a complacerte nunca Como lo hice yo Ojalá y me compararas Chiquitita Compárame con él Y luego notarás La diferencia Es principiante En cambio yo tengo años de experiencia Terrible decepción Será la que te lleves de tu amigo Y el mundo de pasión Que sueñas lo desechas hoy conmigo Compárame con él Cuando lo estés amando Seguramente él Te dejará llorando Y sufrirás por siempre La insatisfacción Él no va a complacerte nunca Como lo hice yo Oh, 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 oh